Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar mi sombra en tus caminos Con tus calles que van subiendo al cielo para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino poder adivinar mi sombra en tus caminos Calles de mi niñez, calles tranquilas empinándose va detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas en la cortina gris de la calina Calles de mi niñez, calles tranquilas he descubierto a mí toda mi vida Como poder volver a ser de ti en mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Calles de mi niñez, calles tranquilas empinándose va detrás de la neblina Al correr la mirada se mecen las montañas en la cortina gris de la calina Calles de mi niñez, calles tranquilas he descubierto a mí toda mi vida Como poder volver a ser de ti en mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos Como poder volver a ser de ti en mi pensamiento Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.